Como parte de una serie investigativa del USA Today, este diario norteamericano, ellos lograron acceder, entrevistar a cubanos que se encuentran detenidos en centros de ICE, en el correccional de, en el centro de procesamiento de Otero en Chaparral, Nuevo México. Como ustedes vieron en las estadísticas que le puse, Nuevo México es uno de los estados donde hay mayor cantidad de migrantes detenidos. Como parte de esta investigación del USA Today, ellos lograron tener las declaraciones de tres cubanos. Tres hombres cubanos que abrieron su corazón. Maxiel Milanés Sánchez, de 46 años, huyó de Cuba tras ser detenido por la policía más de 15 veces. Lleva más de tres meses en el centro de procesamiento de Otero en Chaparral, Nuevo México. Ariel Guzmán, 45 años, lleva tres meses en Chaparral, Nuevo México, sin ver a un juez de inmigración. Alberto Fernández, bailarín cubano, quien fue expulsado de la compañía de danza donde actuaba por el activismo anticastrista de su familia. Todos ellos tienen una historia común. Todos ellos huyen de la dictadura. Todos ellos han planteado su caso de asilo político y han pedido asilo político en el territorio de los Estados Unidos. Todos ellos han dicho que no quieren volver a Cuba porque temen represalias de la dictadura. Todos ellos llevan tres meses en este centro de procesamiento de Otero en Nuevo México. Para quienes me han preguntado cuál es la realidad que hay en otros estados y en otros centros de detención que no son solo los de Luisiana, pues aquí está el testimonio de estos cubanos que se encuentran detenidos por ICE en Otero. Me dice el deportador, mira este documento, te denego el parol. Le digo, pero ¿por qué? Y me dice, tienes que ver un juez. Y lo único que te puedo decir es lo siguiente. Te están denegando el parol porque no pediste asilo en México. Entonces me quedo con esa duda y cuando llego acá al tanque, que mis compañeros leen el documento, que me pongan a leer el documento, el documento no decía que me denegaban el parol porque yo no había pedido asilo en México. El documento decía que yo no tenía derecho a parol porque era un riesgo de fuga y era un riesgo para la comunidad. Un riesgo para la comunidad cuando a mí me aprueba, cuando a mí me aprueban un miedo creíble, un oficial del ICE, un oficial del ICE. Tenemos entendido que aquí se respetan todas las leyes. Yo tengo entendido que los Estados Unidos es el único país que ha firmado todos los protocolos y todos los entendimientos de derechos humanos habidos y por haber. Nadie conoce lo que es el desespero hasta que no está preso por el ICE. Aquí los oficiales te dicen, esto no es una prisión. Bueno, si no es una prisión, ¿qué cosa es? Porque yo no tengo la libertad de irme. Pasaron los días y los días y los días y no veíamos ni al ICE ni veíamos nada. Y como al mes un grupo de cubanos decidimos en la yarda quedando de afuera para un tipo de manifestación pacífica, ¿no? Sin agredir, sin romper, simplemente nos sentamos ahí en el borde de la cerca, cerca de 19 cubanos para que alguien nos viniera a ver porque llevábamos tiempo aquí y nadie nos venía a ver, ¿verdad? Nos amenazaron prácticamente. Que nos iban a meter al hoyo, que no sé qué. Nosotros no sabíamos lo que era al hoyo, supuestamente era una prisión de... un lugar de castigo, lo que después era al hoyo. Bueno, ahí lo tiene, esta es la realidad de estos tres cubanos, tres hombres que llevan meses esperando en este centro de detención para que se resuelvan sus casos. Ellos aseguran que creen en la justicia norteamericana, pero que definitivamente no creen en lo que está pasando con ellos. Ellos tienen sus casos de asilo, han peleado por él, pero no les permiten salir en libertad para poder luchar estos casos de asilo. Recuerden que no estamos hablando de personas que tienen crímenes en su récord, no estamos hablando de criminales convictos, estamos hablando de personas que pueden haber violado la ley migratoria, pero que en este caso tienen la manera, muchos cubanos sabemos, tienen la manera de un familiar que les mande la carta de apoyo, que les siga todo el procedimiento para demostrar que no son un peligro para la sociedad y aún así permanecen detenidos. Por supuesto, quiero leer sus comentarios, quiero leer sus reacciones sobre todo esto que está pasando en los centros de detención de ICE. Gracias a quienes me están acompañando, gracias a quienes se están conectando, gracias a quienes están compartiendo este video. Orlando Guerrero, saludos para ti. Lázaro Saavedra, gracias licenciado, gracias a ti. Le disversa el Diva Artelles, gracias por conectarte, gracias a quienes están llegando, gracias a Esmeralda, gracias a Yaisel. Carlos, yo tengo refugio aprobado en México, tengo posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Si tú tienes un refugio aprobado en México, se te hace mucho más difícil cualquier tipo de maniobra en los Estados Unidos, porque para los norteamericanos, México te ha brindado una protección. Tú estás de alguna manera protegido ante la dictadura, o ante el alcance de la dictadura cubana en México. Ubíquense esto, ubíquense en este punto, mi gente. Usted llega a los Estados Unidos y le preguntan, ¿usted tiene asilo? ¿O usted tiene algún tipo de protección, nacionalidad, ciudadanía, residencia en cualquier otro país? No, yo no tengo nada de eso. Usted no tiene ningún otro sitio para ir que no sea Cuba. No, no tengo nada de eso. Pues bueno, entonces ahí se lo empiezan a escuchar. Si usted le dice, no, yo tengo un refugio en México, ya usted no tiene que demostrar que usted está huyendo de Cuba, porque usted, de alguna manera, en México le aplicaron ese refugio. Usted puede vivir en México si tiene ese refugio. Entonces se le complica la situación aquí en los Estados Unidos.